El Día de la Paz Este huevo... Bebé, mira ese meme de gatito, qué lindo. A ver, ¿cuál qué va? ¿Qué va? No saben. ¿Qué fue? Antonella terminó con su flaco. ¿Qué? Te juro que sí. Ay, qué raro. Ay, no saben. Estoy demasiado triste, huevón. ¿Qué pasó? Él me dejó mi flaco y eso no es lo peor. Me sacó la vuelta. Ay, qué imbécil. Sí, mamá. Pero tranqui, yo sé lo que necesita. ¿Aló? Sí señorita, el motorizado acaba de salir rumbo a su ubicación. Gracias por confiar en Bellaquera a domicilio. Lo que tú quieras, mami. Lo que tú quieras, mami. A tu casita pa' ti. Me llamo Citer, me llamo Citer, me llamo Citer, me llamo Citer. Ando full, full en la carretera, nena. Soy quien entrega cosas buenas en cuarentena. Mira, si no hay pa' pagarme. Rebótame esa nalga pa' enviciarme. Que Jackera a domicilio es lo que vine a darte. Pa' disfrutarte, no pa' enamorarte. Me llamo Citer. Yo ya sé tu location. Solo pide mi acción. A los calle 13 sin lubricación. Vite Liberty Boy, tu mayor atracción. El foster boy el que toma el control. Oye, nena. Yo manejo más que cien. Pa' entregarte mi paquete y pa' que lo toques. No importa que me digas si te lo comes. Delicioso. Si, así es que es. Lo que quieras más, yo te lo doy. No dejes pa' mañana lo que puedes comerte hoy. Ahora pide mami que yo te lo entrego. Solo sigue pa' donde sea le llego. Ahora pide mami que yo te lo entrego. Solo sigue pa' donde sea le llego. Ding dong. Llegué ahorita y que usted te indica donde quiere toda la cosita rica. De whisky, una botellica pa' que se ponga impudica. Y toda la noche a lo neo. Más chica, más chica. Como Anita, perreame en 4K. Mil tores más puestos pa' las bellacas. Dámela pa' acá. Pa' que lo sientan. El party revienta si me lo pide en la lenta. Eso se calienta. No está en la boleta. Su mirada me tienta. Cobranle en el Peche, ma. Ese trato recuerda a su delivery boy, ma. El especial. Lo que quieras, ma. Yo te lo doy. No dejes pa' mañana lo que puedes comerte hoy. Lo que quieras, ma. Lo que quieras, ma. Yo te lo doy. No dejes pa' mañana lo que puedes comerte hoy. No dejes pa' mañana lo que puedes comerte. No dejes pa' mañana lo que puedes comerte hoy. No dejes pa' mañana lo que puedes comerte hoy. Lo que quieres comerte hoy. Nos fuimos, reventamos tarima